En un hecho lamentable, un joven originario de Monclova, Coahuila, se quitó la vida y su madre fue quien lo encontró. De acuerdo con la información publicada en Zócalo, se trata de Eli Osvaldo Valdés de León, de 21 años, quien, agobiado por una fuerte presión, decidió colgarse de la barda de su domicilio con una cadena. Según el medio antes mencionado, su madre fue quien encontró el cuerpo la mañana de ayer en el patio de su hogar ubicado en la colonia Cañada, por lo que pidió ayuda a los servicios de emergencia, pero los paramédicos ya no pudieron hacer nada. La voz refirió que los hechos ocurrieron en la calle Gregorio López en la casa marcado con el número 1107 en el sector antes mencionado, pasadas las 7.20 horas. El joven había atado una cadena a la base de concreto y el otro extremo a su cuello, para dejarse caer al vacío. El hermano de la víctima, desesperado, descuelgó a Eli Osvaldo, quien terminó tendido en el patio el inmueble. Posteriormente, personal de la policía de visión criminal, además de servicios periciales llegaron al sitio para empezar con sus diligencias y sobre todo ordenar el levantamiento del cuerpo. Algunos medios locales publicaron fotografías del macabro momento, pero por su contenido no las colocaremos aquí, solo algunas de cuando el cuerpo fue retirado del lugar. Se solicita la discreción del lector, con información de Zócalo, El Tiempo, La Voz y la Prensa de Monclova. Fotografías tomadas de La Voz y la Prensa de Monclova. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.